Bueno, última hora. El PSG se plantea pagar la cláusula de Osman de Emberés. No me gustaría que pasara, porque Osman este año ha dado buen rendimiento, pero todos sabemos que el Barça necesita el dinero, necesita ventas, por esa parte me da miedo. Porque Osman, que yo sepa, está bien en Barcelona, hasta donde yo me acuerdo. La Liga, si gana un activo con Mbappé, pierde uno como Dembélé por otra parte. Se pagaría la cláusula de Dembélé de 50 millones, lo cual no es una cláusula para el PSG alta. Y todo esto antes del 31 de julio, que es cuando caduca la cláusula. Y de los 50, el Barça cobraría 25 millones. Vale. No 100, 100 es cuando pase el plazo, 100 millones es cuando pase el plazo, pero ya os digo como está la información. En tres días no estará la cláusula de 50 millones y tendrían que pagar 100, veremos qué pasa. Está claro que, hay que ver, sería un drama. No sé. La masa salarial del club en Barcelona se reduce. Pero, que me cabrearía que por 50 millones, pudiendo pagar 100, o sentarse a negociar con el Barça, paguen más que 50 y se largue. Si me cabrearía. Dembélé es un tío que transmite al club que quiere renovar estas negociaciones, pero ya veremos. Señores, los jugadores son personas, también tienen sus necesidades económicas y sus aspiraciones. Y quien no quiera estar, que no esté. Yo estoy contento con Dembélé, quiero que siga, me daría lo que os digo. Pero, es decisión suya y lo único que podemos decir desde aquí es que... Esperemos que sea dentro de tres días y el club abone, y el club tenga más dinero. Si esta venta se hace. Y esto hace pensar que lo de Mbappé será seguro. Así que mira, te vas por un lado ganas, y por otro pierdas una figura como Dembélé, pero gana una figura mundial como es Mbappé. Y eso pesará más. Y nada, chicos, esta es mi opinión, ¿vale? Mbappé.